¿Cómo se llama Francisco Horacio Mendoza Chabajay? Bienvenidos, mi nombre es Francisco Horacio Mendoza Chabajay. Estamos en San Juan la Laguna, en el cantón Chinimayá, al sur del lago Dietitlán. Acá estamos en un jardín. Este jardín es de mi familia. El objetivo de esto es recopilar toda la información de nuestros antepasados a través de las medicinas naturales. Como familia tenemos 26 plantas medicinales. Nosotros empezamos a indagar sobre cuáles son las propiedades que tienen ciertas plantas. Precisamente les quiero hablar sobre esta planta. Esta es una planta Orozuz y sus propiedades curativas normalmente la gente de acá las utiliza para la tos o bronquitis. Lamentablemente hay muchas personas que aún desconocen, pero nosotros queremos incidir a la gente para que ellos se conozcan más de los conocimientos ancestrales. También tenemos pericón. El pericón, como la salvia sija y la salvia real, tienen las mismas propiedades. La gente de acá lo utiliza para dolores estomacales o infecciones estomacales. También tenemos la milenrama al fondo. La milenrama es específicamente para las mujeres después de la menstruación. Ellas siempre padecen de dolores menstruales y eso es una planta eficaz y muy efectiva para ellas. La menta, les comentaba de la menta que es una planta que es muy eficaz para usar dolores de cabeza. Normalmente el dolor de cabeza sale por la intensidad o por la preocupación. Y normalmente de tomar la menta, la menta uno puede tomar en té. Normalmente estas plantas se pueden tomar en té. Bueno, les quiero mostrar la planta de la sábila. El nombre científico es aloe vera. Acá en nuestra región se usa mucho para la úlcera gastritis y para también quemaduras de la piel. Y es muy eficaz porque normalmente la gente de acá no utiliza crema solar o por la tarde ellos lavan la cara o la mano, dependiendo de la zona donde fue afectado por el sol. Y lo utilizan también para repelentes cuando hay muchos mosquitos. Y esta planta se puede usar de varias formas. Como les comentaba, se usa acá para las personas que tienen úlcera o gastritis. Y las personas acá lo empiezan a apedasear y lo dejan en una noche en la refrigeradora. Y si no tienen refri, lo dejan en un lugar donde hace frío. Y la sábila y el agua se disuelven. Y el día siguiente toman tres hasta cuatro vasos al día. Y también les quiero mostrar la albahaca. También la albahaca en nuestra zona se utiliza para preparar la comida. Pero también es bueno para el apetito. Hay personas que tienen apetito, les falta apetito para si tienen problemas en el estómago. Esta es la planta salvia ceja. Su nombre científico es Lipia alba. Normalmente acá la utilizamos para dolores de estómago o infecciones estomacales. Después de, o también cuando uno excede la comida. Esta es una planta muy eficaz. Sus propiedades específicamente para eso, para dolores estomacales. Cuando uno tiene vómito o chorrillo. Y también el marrubio. Esa es la planta de marrubio. Y acá lo utilizamos para, normalmente lo utilizan las mujeres, como les comentaba, de la milenrama. Y el marrubio tiene las mismas superiores. Son específicamente para las mujeres después de la menstruación. Ellas padecen de dolor y es muy eficaz para ellas. Esto es cola de caballo. Esto es una planta muy buena porque llega a limpiar todos los hígados y riñones. Normalmente acá, cuando una persona tiene infecciones orinarias, cuando la orina es amarillo. Esta planta, uno puede tomar un té de esta planta y es muy eficaz. Y esta es la planta, una planta es ajenjo. Y normalmente acá lo utilizamos para diabéticos. Las personas que tienen azúcar en la sangre, es bueno tomar 12 vasos de ajenjo al día. Y esta es la planta de amargón. Su nombre científico es Taraxicomophicinale. También otras personas lo conocen como dientes de león. Y esto es bueno para limpiar la sangre. Normalmente hay personas que padecen de enfermedades de la sangre. Y esto es una planta muy eficaz para cierta enfermedad, para esa enfermedad. También la linaza es buena para la úlcera. La linaza son semillas que uno puede conseguir en cualquier mercado. Y esta planta, son semillas y al momento de cocinarlas se convierte en una gelatina. Es gelatinosa. Y normalmente acá la utilizamos para la gastritis y úlcera.